Me eché un clavado a mi baúl de los recuerdos Pa' recordar aquellas noches que viví Junto a ti descubrí el amor Cuando juntos cortamos la flor La más preciada de tu jardín Un par de locos en el cajón de una Ford 68 Bajo un mar de estrellas bailando en el cielo Al compás de tus ojos Yo era un novato pero en ese rato me hiciste un experto Recorrí cada rincón de tu piel comiéndote a besos Un par de cuerpos se vieron desnudos y unieron sus almas Y entre las sombras formaron siluetas pa' calmar sus ansias Un par de bocas sedientas bebieron del agua prohibida Como a Danieva en la adolescencia gozando la vida Esos dos locos seramos tú y yo amándonos a escondidas Un par de locos en el cajón de una Ford 68 Bajo un mar de estrellas bailando en el cielo Al compás de tus ojos Yo era un novato pero en ese rato me hiciste un experto Recorrí cada rincón de tu piel comiéndote a besos Un par de cuerpos se vieron desnudos y unieron sus almas Y entre las sombras formaron siluetas pa' calmar sus ansias Un par de bocas sedientas bebieron del agua prohibida Como a Danieva en la adolescencia gozando la vida Esos dos locos seramos tú y yo amándonos a escondidas Ya fui por unas flores y una cajita de colores De nervios caminé hasta el Himalaya Ya fui por un tequila y me tomé un sote de adrenalina Pa' lo que voy a hacer si que ocupo agallas Pues voy a confesarle a una mujer Lo bello que me hace sentir de la cabeza hasta los pies Ojitos, canela, labios de manzana Este hombre se sueña a sus pies, bella dama Ojitos bonitos en francés mon amour Ya le atino cupido cuando flecho estos dos Ojitos, canela, labios de manzana Este hombre se sueña a sus pies, bella dama Ojitos bonitos, en francés mon amour Y alí a ti no cupido, cuendo flecho a estos dos Y alí a ti no cupido, cuendo flecho a estos dos No fuimos la pareja perfecta, siempre tuvimos nuestras diferencias Si decidimos un día separarnos, dar la media vuelta Es porque no era sano y a tanta pelea Hoy recordé lo bien que la pasamos No todo era pleito, hubo buenos ratos Si antes de tirar la toalla hubiéramos hablado Con más madurez que hubiera pasado Pudimos haber sido todo Yo me pregunto cuánto nos faltó Pa' formar parte de tu vida y amarte, mi amor Pudimos haber sido todo Pues fue bonito mientras duró Hicimos un montón de planes pero hasta ahí se quedó No funcionó, no funcionó Fue más fácil decir adiós No funcionó, no funcionó No funcionó, no funcionó Música Pudimos haber sido todo, yo me pregunto cuánto nos faltó Pa' formar parte de tu vida y llamarte mi amor Pudimos haber sido todo, pues fue bonito mientras duró Hicimos un montón de planes pero hasta ahí se quedó No funcionó, fue más fácil decir adiós Le agarré gusto al tequila cuando conocí la envidia Y la vi caminando con otro cabrón de la mano Y me fui a la primera cantina pa' ver si entre copas se ahogaban mis penas Y sentí que la sangre en mis venas servía de coraje al verla perdida Y lloré hasta que me cansé de llorar Pues la neta la voy a extrañar y allá está feliz con otro en mi lugar Y canté como loco hasta perder la voz Las canciones que eran de los dos Ahora con él las va a escuchar Y va a ser él el amor Y yo aquí Ebreo en mi soledad Bien dicen que es hasta que se pierde un amor cuando se extraña más Y el dudar fue mi error, tenía oro y nunca aprecié su valor Y ahora quiero apostarle y no puedo por mi maldito ego Y lloré hasta que me cansé de llorar Pues la neta la voy a extrañar y allá está feliz con otro en mi lugar Y canté como loco hasta perder la voz Las canciones que eran de los dos Ahora con él las va a escuchar Y lloré hasta que me cansé de llorar Pues la neta la voy a extrañar y allá está feliz con otro en mi lugar Y canté como loco hasta perder la voz Las canciones que eran de los dos Ahora con él las va a escuchar Y va a ser él el amor Y yo aquí Ebreo en mi soledad A la maleta que nos vamos de viaje Tú y yo Solitos los dos No necesitas cargar tanto equipaje Vamos a andar desnudos mi amor En una playa, en una isla desierta Donde el sol haga brillar tu piel canela Quiero llenarte el cuerpo de besitos Quiero hacerte el amor bailando pegadito Yo me aseguraré que nadie nos moleste El precio yo lo pago, cueste lo que cueste Si es necesario rento toda la playa Quiero que sean las vacaciones perfectas En la arena Somos dos cuerpos formando una silueta En la arena Somos dos locos que amando se dejan huella ¿Qué dices, baby? Te pones sexy y nos vamos hoy a gozar de la vida Veré el atardecer frente al mar Pa' que las olas se vayan los problemas En una playa, en una isla desierta Donde el sol haga brillar tu piel canela Quiero llenarte el cuerpo de besitos Quiero hacerte el amor bailando pegadito Yo me aseguraré que nadie nos moleste El precio yo lo pago, cueste lo que cueste Si es necesario rento toda la playa Quiero que sean las vacaciones perfectas En la arena Somos dos cuerpos formando una silueta En la arena Somos dos locos que amando se dejan huella Somos dos locos que amando se dejan huella Somos dos locos que amando se dejan huella Unos malboros rojos entre ceja y ceja Un enojo No tienten al viejo lobo Que el colmillo está filoso Un hombre reservado con instinto de venado Cuando ellos van él ya viene Algún escape está tramando Como pese en el agua en su rancho se la pasa Siempre muy tranquilo Pues no le falle el tino Cuando los buitres pasan pone su mira de halcón Y desde su ventana los espera el cazador Un dedo en el gatillo y seis tiros en el cilindro Una raya más al tigre su revólver sigue indicto Solo mata cobardes y ratas de alcantarilla Los que llegan por la espalda ya no cuentan las noticias Su machete afilado y encillado su caballo Va rumbo pa' la sierra Luego va a empezar la guerra Al estilo zapata tumba todo un pelotón La sangre se les cuaja cuando llegue el cazador Oh 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 Traigo una copa en la mano Y en mi mano izquierda sostengo un cigarro Pa' olvidarme un poco de lo que está pasando Pa' andar tranquilo de perdido un rato Porque tu partida me dejó una herida De esas que no sanan con saliva Y desde entonces se truncó mi vida Y hoy tomo tequila hasta entre semana Llego a la cantina y calo una banda Y te marco solo pa' dejarte rolas en el buzón Se acaba el alcohol y ya casi amaneciendo Me llega la cruda moral Me arrepiento y te mando una carta en WhatsApp Pidiéndote perdón Y al final siempre la misma excusa De que andaba pedo Y ese no era yo Y hoy tomo tequila hasta entre semana Llego a la cantina y llego a la cantina Y calo una banda y te marco De que andaba pedo Y ese no era yo Neta no era yo No, no me pidas que te escuche Ya sepa lo que vienes Ya sepa lo que vienes Dime qué es lo que te urge Piensa muy bien tu contestación Si pretendes convencerme Tienes que darme una gran razón Pa' que me quede Y si me quedo Cómo sé que va a valer la pena Para que esta herida ya no duela Dime tú mi amor ¿Qué vas a hacer distinto? Y si me quedo ¿Cuál va a ser la trama de esta historia? Porque sigue actuando en mi memoria Él no eres tú Soy yo Que me dijiste cuando te marchaste ¿A poco ya se te olvidó? Y si me quedo Y si me quedo Cómo sé que va a valer la pena Para que esta herida ya no duela Dime tú mi amor ¿Qué vas a hacer distinto? Y si me quedo ¿Cuál va a ser la trama de esta historia? Porque sigue actuando en mi memoria Él no eres tú Soy yo Que me dijiste cuando te marchaste ¿A poco ya se te olvidó? A voz bajita Me encierras entre cerrojos Cuando me miran tus ojos Simplemente me pongo a temblar Si algún día necesitas Alguien pa' quitarte las ganas No dudes tanto Siempre estoy puesto Me llamas cuando quieras Pa' hacerte feliz A voz bajita Te hago eterna en un suspiro ¿O te ves bonita por el lado que te miro? ¿O acaso mis ojos Creen que eres perfecta? Perfecta De pies a cabeza A voz bajita Me comes a besos Si en el espejo Te quieres mirar Bajo las sábanas Bajo las sábanas Luce bien eso Entre tú y yo Si algún día necesitas Con alguien quitarte las ganas Con alguien quitarte las ganas Tus ojos Creen que eres perfecta Creen que eres perfecta 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 De pies a cabeza De pies a cabeza A voz bajita Me comes a besos Si en el espejo Te quieres mirar Bajo las sábanas Luce bien esto Entre tú y yo Mmm 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 Yo sé que aún podemos regresar Pero te marco y te da igual Que no piensas contestar No sé por qué te pones en tu plan Te busco y te escondes, no es normal Ya me empiezo a cansar Dime si de plano ya te olvido Porque la neta no será sencillo Me saca de onda tu comportamiento Y no te miento cuando digo Últimamente yo te siento rara Porque nomás agachas la mirada Si te pregunto qué te está pasando Ya no sé ni pa' dónde hacerme Tus acciones me están lastimando Yo sí me veía contigo Pero yo siento que tú conmigo Ya cerraste el ciclo Dime si de plano ya te olvido Porque la neta no será sencillo Me saca de onda tu comportamiento Y no te miento cuando digo Últimamente yo te siento rara Porque nomás agachas la mirada Si te pregunto qué te está pasando Ya no sé ni pa' dónde hacerme Tus acciones me están lastimando Yo sí me veía contigo Pero yo siento que tú conmigo Ya cerraste el ciclo Ya cerraste el ciclo Ya cerraste el ciclo No me pidas que me aleje De ti, mi amor, te di Ya es tarde para arrepentirme Ya no hay marcha atrás Estoy atado a tus brazos Y pues qué le voy a hacer Si ya me enamoré ¿Cómo es que se te ocurre Que puedo olvidarte Tan fácil dejarte Y hacerme a la idea Que en mi vida fuiste pasajera Si ya me enamoré No puedo actuar como si yo no te conociera Por más que quisiera Me cuesta ignorarte No sé ocultar mis ganas de besarte Ya no puedo retroceder Estas alturas ya no tiene caso Porque ya me enamoré Si ya me enamoré Si ya me enamoré Que en mi vida fuiste pasajera Si ya me enamoré No puedo actuar como si yo no te conociera Por más que quisiera Por más que quisiera Me cuesta ignorarte No sé ocultar mis ganas de besarte Ya no puedo retroceder Ya no puedo retroceder Ya no puedo retroceder Estas alturas ya no tiene caso Porque ya me enamoré Todo por servir se acaba Y hasta aquí llegó este amor Lo mató la costumbre Se hizo polvo en la luz Y se esfumó Una noche que el cielo era gris Y una brisa en el viento Y una brisa en el viento soplaba El paisaje pintaba un adiós Y en la lluvia un hombre lloraba No me diste una explicación Cuando yo te busqué Ya no estabas Como ya en los cobardes Corriste y te fuiste Sin darme la cara Pero de corazón Te deseo Que te vaya muy bien Y a tu vida le llegue lo bueno Que puedas ser feliz Si encuentres un amor más sincero Que no sea un idiota como yo Y logre cumplir tus sueños Te deseo Un camino mejor Donde nunca te topes con piedras Y te premie el destino Con una relación perfecta Ojalá que tu próximo Sea un amor de novela Ojalá sea fiel Y te dé lo que deseas Te deseo Que te vaya muy bien Y a tu vida le llegue lo bueno Que puedas ser feliz Si encuentres un amor más sincero Que no sea un idiota como yo Y logre cumplir tus sueños Te deseo Un camino mejor Donde nunca te topes con piedras Y te premie el destino Y te premie el destino Con una relación perfecta Ojalá que tu próximo Sea un amor de novela Ojalá sea fiel Y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel Y te dé lo que deseas Ojalá sea fiel Y te dé lo que deseas Gracias.